¡Damas y caballeros! ¡Amigos de todo el Perú! ¡Paloma Producciones! ¡Presenta a un nuevo suceso musical! ¡Para triunfar en los escenarios del Perú! ¡Aquí está, con ustedes! ¡Ay, de Palacios! ¡Paloma del amor! Si te fuiste de mi lado es para siempre Si cambiaste mi amor por otro amor Si te fuiste de mi lado es para siempre Si cambiaste mi amor por otro amor Ojalá no te paguen, tú jugaste con mi amor Ojalá no te paguen, tú jugaste con mi amor Ahora estás llorando, sufriendo por mi amor Ahora estás llorando, sufriendo otra vez Ahora estás llorando, sufriendo por mi amor Ahora estás llorando, sufriendo otra vez Yo que tanto te quería, pero tú te fuiste Con el arma de Carlitos González Con el arma de Carlitos González Ahora estás llorando, sufriendo por tu amor Por tu amor, por otro amor Ojalá no te paguen, tú jugaste con mi amor Ojalá no te paguen, tú jugaste con mi amor Ahora estás llorando, sufriendo por mi amor Ahora estás llorando, sufriendo otra vez Ahora estás llorando, sufriendo por mi amor Ahora estás llorando, sufriendo otra vez Si te fuiste, te alejaste y ya no vuelvas más Tan solo me queda recordar nuestro amor Si te fuiste, te alejaste y ya no vuelvas más Tan solo me queda recordar nuestro amor ¡Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde! ¡Jara, jara, jara, jara! ¡Y a Nete Reunardo! ¡Nos vamos a Barranca! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, Luis Antunes! ¡A gozar en Rincolada! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Ahí, de palacios! ¡Y el barco musical! ¡Los increíbles del amor! ¡Una fuentecita! ¡Otra fuentecita! ¡Primer concierto musical! ¡Aí! ¡Aye! Gracias por ver el video.